La tecnología nos enseña que hay como otros espacios, muchos espacios en los que se puede trabajar, no solamente los virtuales, sino hay espacios en las comunidades en donde se puede plantear alternativas a la formación de los niños y jóvenes que apuntan en los procesos que se están generando en las aulas. El maestro tiene entonces que estar preparado para identificar y fumarse estos procesos y entender la educación como un proceso social mucho más complejo, que puede incorporar elementos de la tecnología y que también puede aportar a que la tecnología misma se adapte a las necesidades y contextos particulares de cada aula y de cada población o comunidad específica. Yo soy Rodrigo García, subdirector de cooperación del Centro Cultural de España en México y coordino el Laboratorio de Ciudadanía Digital. Yo hablaré en este congreso latinoamericano URDA sobre los procesos que se generan en la educación no formal, utilizando la tecnología para apuntalar procesos de aprendizaje alternativos a los institucionales o a los formales que se imparten en las escuelas. Los invitamos a asistir a URDA y participar en este debate. Es el próximo 26 y 27 de agosto en el Centro de Cultura Digital, abajo de la Estela de Luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!